Baby Y sigues en mis sueños amor Yo la quise, yo la quiero A un amor así no se le pone frenos Tantas cosas que ocurrieron Y hoy no puedo arrancarla de mis sueños Cuando se ama en el cuerpo Se refleja cuando el amor es sincero No hay temores y no hay miedos La locura forma parte de este juego Yo no hablo de fantasías Es un amor de novela Amor es cierto de amor Que no es tu vida en él Sin importar lo que entregas Sin nada que lo detenga Las miradas te delatan Se ha tocado el corazón hasta su centro Nada es malo, todo es bueno Y vives en una nube sin temerlo Es un niño sin quererlo Es un niño sin quererlo Porque así se siente todo como nuevo Entre abrazos y entre besos Entre abrazos y entre besos Deseamos que lo nuestro sea eterno No hay temores y no hay miedos No hay miedos y no hay miedos Siguiendo suerte Siguiendo suerte Me voy Tamparito A Tamparito A Tamparito No hay miedos y no hay miedos Por este amor Si te duele No hay miedos Cada piega Y no hablo de fantasías Es un amor de novela Amor es cierto de amor Que no es tu vida en él Sin importar lo que entregas Sin nada que lo detenga ¡Ay, qué lindo! ¡Y tuve ya que no llegamos! ¡Y llevamos! ¡Dale! ¡A tu baroma! ¡Aciana! ¡Y llevó a la nave! Y todo el mundo que se prepare que ahora está el corito, el corito de novela. ¡Dice! Por este amor de novela Este amor, este amor Por este amor de novela Daría mi vida en verdad. ¡Gracias!